Música Hoy se clausura precisamente este periodo de sesiones extraordinarias los proyectos que se han aprobado en beneficio de la ciudad, el caso Metro Vienda, ¿qué piensan ustedes? No, considero que ha sido muy positivo este periodo de sesiones extraordinarias la verdad que hemos estado pendientes de estudiar todos estos importantes proyectos de acuerdo el tema de Metro Vienda es un proyecto que considero que ha tenido algunos tropiezos porque faltaban algunos requisitos, teníamos algunas dudas en el tema de estudios técnicos en el tema de la disponibilidad presupuestal que debe contar este tipo de proyectos conforme a la ley 1105, entonces hoy estaremos revisando todos estos aspectos considero que se ha consensuado unos articulados que nos permiten blindarnos y que la administración municipal tome todas las medidas necesarias para que pueda garantizar una disolución, una posterior liquidación de la empresa Metro Vienda y que de esta manera nosotros podamos garantizar que en los próximos, en los futuros no muy próximos no estemos abocados a algunas demandas que es lo que nosotros nos cubrimos y de esta manera también ayudamos a que la administración municipal saca adelante el plan de desarrollo si se puede progresar Concejal, una situación difícil de la ciudad, todos sabemos con la problemática de Venezuela su concepto, ¿cómo ve la ciudad? No, la crisis de cuestión es difícil, de verdad que en pocos días anteriores nosotros aprobamos una proposición donde hacíamos un llamado al gobierno nacional porque esto es urgente necesitamos unas medidas de choque en la ciudad de Cúcuta que pueda generar empleo, que pueda traer mejores condiciones para los cocuteños la verdad que hemos visto que el gobierno nacional no ha fijado su mirada hacia la frontera que todo ha sido pañito de agua tibia que el gobierno municipal y departamental no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar esta crisis tan difícil que vive la ciudad la verdad que si hay que tomar medidas, hay que tomar más controles para el ingreso a la ciudad de Cúcuta no podemos ser un territorio de nadie, el área metropolitana por eso estamos y hemos dado todos los debates necesarios otra cosa diferente es que el gobierno nacional no ha escuchado y estaremos prestos a que la cancillería del gobierno nacional tome medidas concretas para erradicar esta problemática que vive la frontera Hablemos de la parte política, hay una cantidad de abanicos a la sanea al Senado como a la Cámara de Representantes ¿se aproxima 11 de marzo un semestre que es definitivo para las elecciones? Sí, por supuesto, nosotros sabemos que ahí vienen muchos candidatos que la mayoría son personas que ya han estado en la Cámara del Senado de la República pero también contamos con gente nueva como es el candidato del doctor Edgar Díaz Contreras una persona que demostró como gobernador del departamento que se podía gestionar recursos a través de regalías la verdad que yo no he visto otro gobierno que haya logrado tantos proyectos importantes para la ciudad y para el departamento como lo hizo el doctor Edgar Díaz por eso considero que es una buena opción para los cucuteños sin desconocer la gestión que han hecho los demás senadores de la República representantes, de verdad que tenemos que darle la oportunidad a la ciudadanía la ciudadanía tiene que darse la oportunidad de tener gente nueva para que renueven el Senado de la República por eso me parece una excelente opción el doctor Edgar Díaz para el Senado de la República todos conocemos de sus obras, el puente de Atalaya, la vía Chinácota, los megacolegios y una cantidad de proyectos que se sacó adelante esta administración y que al igual que el doctor William Villamizar pues han sido gobernadores dados al desarrollo de las comunidades por eso de verdad que hay buenas opciones y en esta oportunidad esperamos apoyar personas nuevas que puedan aportar de manera importante al desarrollo del país y del departamento O sea la idea es que el norte santandereano apoya a la gente del departamento y no que los votos se los lleven porque pues es más fácil controlar al congresista del norte que a uno de fuera del departamento por supuesto que sí, eso es un llamado que hacemos a todos los norte santandereanos la verdad que los candidatos de afuera vienen, se llevan los votos y después nosotros no los volvemos a ver la verdad que qué bueno apoyar a un norte santandereano en el caso del doctor Edgar Díaz, una persona que nació en Chinácota que se crió en Atalaya que conoce la problemática social que tiene la frontera y que de esta manera nosotros podamos llevar líderes al Congreso de la República que puedan hacer grandes aportes, que tengan la experiencia por ejemplo Edgar Díaz, más de 30 años trabajando en la parte política una persona social que se ha caracterizado porque le gusta gestionar proyectos para las comunidades menos favorecidas del norte y de esta manera seguir impulsando el desarrollo en el departamento norte de Santander ¡Gracias! ¡Gracias!